¿Qué he encontrado? No matéis al mensajero, en el himno de la Champions League, que se dice pronto, en el himno de la Champions League, mira que pronto se dice, dice claramente si el Barça, el Barça que va a conseguir la Champions, lo voy a decir de pie, ponlo. El Barça que va a conseguir la Champions, lo voy a decir de pie, ponlo.